Estuvo bien cansado, mamá. Es que los demás me pusieron a molestar. Sí, también me cansé mucho. Sí, yo también. Es que ya se ponen ahí, como invitaron a los muchachos. Ay, sí, por eso molestaron mucho. Sí. Ahora, pues ya me voy para mi casa. ¿Y tú? Es que yo te iba a decir que fuéramos a otro lugar. Es que la verdad, yo no quiero ir a mi casa por lo que te conté. Y mi mamá está enojado ahorita. Yo no quiero ver a mi mamá ahorita. Ay, mejor vamos para mi casa y te... Si quieres que te quedes con nosotros, dormir y vamos a comer. Sí, pues no habrá problemas con tu mamá. No, no te preocupes y también te voy a prestar ropas. Ah, bueno, pues sí, está bien. Es que de la verdad yo no quiero estar conmigo. Pero sí, tú me vas a... Sí, yo te voy a dar todo. Ajá, entonces sí, está bien. Entonces, vamos. Solo pasamos a comprar algo a la piel. Mamá. 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 ¿Ya viene? Ya viene, ¿qué mija? Tratí. Mamá, te quiero decir a ti. Tratí. Mi amiga se va a quedar conmigo. Es que se va a quedar dormir conmigo. Es que también tiene un problema en su casa por eso. ¿Y qué problema es? A ver, contame, ¿qué problema tenés con tu casa? Es que la verdad me peleé con mi mamá y mi mamá está muy enojada conmigo y dijo que yo no me quería ver en su casa, de que ella solita está con sus gastos y como yo solo me dedico a estudiar y a ella no le gusta, entonces nos peleamos. Entonces yo me salí y me dijo que ella no me quería volver a ver en la casa. ¿Y? ¿Solo porque estudias? Sí. Ay, no, es que ahora hay mamás que son muy malas, pero yo no entiendo esa clase de mamá. Porque uno quiere lo mejor para su hija, pero no te preocupes, te puedes quedar acá. Yo te voy a ayudar y tal vez no tengo mucho dinero, pero sí tengo lo suficiente y te voy a ayudar para que sigas estudiando, no te preocupes. Si quieres, tal vez te doy un poquito cada mes para que le digas a tu mamá que encontraste un trabajo extraño para que te deje estudiar. Sí, gracias. Porque, ay, yo no quiero que las muchachas se pierdan, sino que yo quiero que salgan adelante y pues todo se puede, entonces quédate a dormir, no te preocupes. Y mañana vas a hablar con tu mamá a ver qué te dice. Sí, yo mañana. Pero igual gracias a ustedes que me recibieron, porque no sabía a dónde ir, pero ya gracias a ustedes ya. No, no te preocupes, como eres la amiga de mi hija, yo también te quiero como una hija porque mi hija, siempre quiso una hermanita y no lo tuvo, entonces yo también te quiero mucho, así que no te preocupes, aquí eres bienvenido. Yo me enojé allí. Hola. ¿Alfredo? Yo vi que se alejaron de los otros shows. Sí, es que invitaron a los que nos caía mal. Es que invitaron a las de la otra sección. Sí, no me gusta también. Y además empezaron a bromear pesado, ¿te diste cuenta? Sí, siempre. Mejor me vine a donde vivan ustedes o qué vamos a hacer. Vamos a ir a dar una vuelta arriba. Gracias con nosotros. Vamos. Vamos. Sí. Ahí va que tú te ven. Tomame una foto. Ok. Se adelantó la flor. Sí, pero mira, qué bonita salió la foto. Sí, ahí me lo mandas. Sí, mira, qué bonita eres tú. Sí. Mejor vamos a alcanzar a... Ah, ya está bien. ¿Y no tienes novio? No, por ahora no. Sí, pues, pero... Si eres bonita. Pues, gracias. Sí. Bueno, vamos a alcanzar a tu amigo. Sí, vamos. ¿Qué dice la novia? Ahí está la novia. ¿Cuál? Tomón. Sí, miren a los ojos. ¿Es que no? Ah, pues, sí, yo te quería decir. Me da pena decirte. Dímelo. Es que la verdad, tú eres bien bonita. Y me gustas. Dime, ¿cuándo te gustó del 1 al 10? Pues, yo digo que no. Real, me gustas un 10. Y, ¿qué te parece si somos novios o no? Pues, yo creo que así ya llevamos tiempo conociéndonos, saliendo como amigos. Ya dimos el tercer paso de ser novios. Sí, tienes razón. Así es. Sí, ¿qué dices? ¿Aceptas o no aceptas? Pues, sí acepto. Sí aceptas. Qué feliz me haces. No pientes ordenado. ¿Usted aquí va a ordenar? ¿Sí, no? Ya dice la señora. Ya vine. Está doblando ropa. Sí. ¿Y tú de verdad me saliste? Es que ni me dijiste, no me llevaste. Ah, sí, te cuento algo. Es que Alfredo me dijo que saliste conmigo y yo le dije que sí. ¿Y saliste? ¿Y salieron ustedes dos? ¿Por qué no me avisaste que yo iba a ir con él? Pero él me dijo que yo no lo voy a decir a nadie, por eso te dije. Pero yo soy tu mejor amiga. Pero no te enojes. Te cuento algo. Ya somos novios. ¿Es en serio? Sí. Ya somos novios de Alfredo. Sí. Imagínate eso. ¿Y a ti desde cuánto te gusta Alfredo o qué? Hace mucho tiempo. ¿Y él se pregunta? ¿Acaso no te diste cuenta tú? ¿De qué? ¿De qué hablas? De que a mí me gustaba Alfredo y ahora tú te metiste entre nosotros. Yo no sabía eso. ¿Cómo que no sabía? ¿No te dabas cuenta? Pues cuando él se acercaba yo me ponía nerviosa y así. No sabías cómo no eras tan así para que él no te dieras cuenta de que a mí me gustaba Alfredo. Pero mejor ya no te enojes. Mejor hablamos de paz. No, ¿para qué? Si tú te metiste tampoco. También tienes que pensar en mí, ¿cierto? Yo soy tu hermana, tú dices que somos hermanas y ahora me traicionaste con eso. Pero no te enojes. Mejor ya me voy a ir en su cuarto de mi mamá. Sí, andate. Porque la verdad tú eres... Ay, como es posible el caso no se dio cuenta por el de que a mí me gustaba él y viene y se metió. No, pero eso me las va a pagar. Aparte de que ella tiene todo, tiene casa, tiene ropa, tiene todo y yo solo ropa prestada uso. Y hasta su mamá como la consiente y yo no tengo nada y ahora está con novio así. Y yo, pues, pero voy a planear algo contra ella. Ella me las va a pagar, esto no se va a quedar. Algo de dinero, mi. Ya los saqué en el caja. ¿Ya los sacaste? Ya. Los 500 quetzales. Ah, bueno, entonces ahí compras un tu zapato. ¿Cuánto va a costar? No sé. Por yo, 500. Ah, bueno, entonces ahí compras tu zapato y tú te compras un tu kite también. Los de 70 quetzales. Lo siento por no darte más, es que ya no tengo. Ah, bueno, no, está bien, no se pregunto. Igual, gracias. Bueno. Ahí salgo. Bueno, vamos, adiós. Ya vengo. Bueno, adiós. Vamos. Pero, ¿en dónde vamos? Es que te iba, es que aquí, mirad. Es que, ¿cuándo podía dar la vuelta? Aquí, rápido, vamos a salir. Pero bueno, a dar la vuelta. No, más ropa, nos vamos a tardar más. Ahí vamos, pues, ya me estoy quemando. Ojalá que haya quemado más. ¿Qué pasa? Tienes que morir. Morí de desgracia. Chéltame. Morí de desgracia. Esto es por todo lo que hiciste. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice? Como que me quitaste a Alfredo y tú. Yo te dije, todavía te dije que Alfredo, yo, a mí me gustaba. Pero Alfredo me dijo que fuera su novia. Yo no lo olvidé nada. Ay, no, además. Todo, 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 todo. No, duerme, voy, quédate. No, toda la atención es para ti. Suéltame. Hasta tu mamá, mira, dijo que me iba a apoyar en todo y caso me apoyó. Pero mi mamá te está apoyando. No, a ti te dio 500. A mí cuando me dio, me dio solo 100. Pero vos ibas a ir a comprar tu zapato y que no sé qué. A mí unas sandalias me dijo. Ya, suéltame. Gracias por todo lo que me hiciste. Por fin, por fin me voy a apoyar. Ahora sí me voy a quedar con Alfredo y me voy a quedar con todas tus cosas. Ya no voy a compartir nada contigo. Ahora sí voy a usar toda tu ropa, la que yo quiera. Y tu mamá solo a mí me va a adquirir. Ay, si el celular lo voy a llevar. Ay, ya está como tienes el celular aquí. Ya me apoyó. Adiós, amiguita. Yo quiero mucho. Tarde. Tengo un mal presentimiento. Ay, no sé qué está parada. ¿Qué estará pasando? Ay, tardes. Solo se me está metiendo de nada. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Sí? Ay, ya está usted. Y yo la mano no sé aquí con usted. No, yo pensé que... Sí, las dos salieron juntas. ¿Cómo que...? Sí, íbamos juntas. De ahí me dijo que se iba a ir con su novio y se fue con su novio. Y ya después dijimos que nos íbamos a encontrar. Y ya no estaba ahorita... Ahorita pasé a verlo y no estaba nada. Y solo dijo que iba a ir con su novio y mi mamá fue a comprar. Entonces... ¿Y quién es su novio? Es Alfredo. Ay, no, ¿qué tal si Alfredo le hizo algo malo a mi hija? ¿Por qué? Porque yo siento algo aquí que me dice que... Ay, no me diga eso. Que Yolanda no está bien. Y si no está contigo. Estaba contigo. Sí, y si las dos salimos yo le dije que no se vaya porque no le había preguntado permiso. Yo le dije, no te vayas. Y me dijo, no, sí tengo que ir. Y se fue y... ¿Y ya la buscaste? Sí, sí, donde dijimos que nos íbamos a encontrar, no está. Y la estoy llamando y ni su teléfono contesta. Lástima que no tengo el número de Alfredo. Pero ahorita voy a averiguar el número de Alfredo. Vamos. Vamos a buscarla. De seguro ese hombre le hizo algo malo a mi hija. Vamos, vamos que yo... Ay, Yolanda. Ay, no. Se le llevamos otra vez a la casa y... Me voy a darle sentido como pésamo por su hija. ¿Y tú por qué viniste a acá? ¿Qué haces a qué? Eres un desgraciado. Desgraciado, ¿por qué? Por tu culpa murió mi hija. No sé qué le hiciste. No, señora, no diga eso. Yo no maté a su hija. ¿Cómo no? Si tú te la llevaste. Si yo no salí ese día con ella. No, no me vengas a decir que no saliste porque yo fui testigo de que tú te la llevaste. Ya levantamos una denuncia en tu contra. Hasta incluso yo amaba a su hija. No, ¿de qué clase de amor hablás? Si la mataste. Yo no la maté. Que no le dejas aparecerte aquí apenas una semana en que falleció mi hija. Y vienes aquí. Pues señora, yo no maté a su hija. Compriéndame. Vente, lárgate. No te interrojo. Mira qué le estás haciendo. Me arrebataste a mi hija. Eso es mentira. No, pero yo voy a demostrar. Yo te voy a desmascar y voy a hacer todo lo posible para vengar la muerte de mi amiga. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Yo voy a demostrar que eres tú. Así que andate. Igual ya te va a desmascar. No te preocupes. No, señora. Gracias, de verdad. Yo te agradezco. Baja que estás conmigo. Me ayudas a enfrentar esta situación y a decirle que se largue ese hombre. Sí, pero igual no me preocupes. Yo sé que tú vas a hacer lo posible para que se haga justicia por mi hija. La verdad, yo la quise mucho y ahora voy a hacer todo lo posible para que Alfredo pague por todo lo posible. Pero ya no llores. ¿Sabes qué? Gracias. Yo creo que ahora tú vas a ser mi única hija ahora. Sí, porque yo tenía a mi hija, pero como me la arrebataron, ahora tú vas a estar conmigo, tú vas a ser mi hija. Está bien, pero ven, fuera, vamos, fuera adentro. Me recuerdan, estas flores eran las favoritas de mi hija, las plantitas como las cuidaba. Me tocará a mí ahora, pero me da tristeza. Mamá, ¿qué tienes en flor? Siempre sigo pensando en Yolanda, pero es que lo que más me duele es que no se ha hecho justicia. Yo quiero ver al culpable detrás de las rejas o Alfredo, quiero verlo en la cárcel. Sí, pero es que el caso se está haciendo difícil, hoy fui otra vez allá y dijeron que sin pruebas no podían detener a Alfredo, pero yo ya les di las pruebas y dijeron que no y, ay, no sé, él... Es que me duele ver lo que él anda ahí por las calles y todo. Sí, a mí también. Bien tranquilo mientras que mi hija está bajo la tierra y... Sí, sí. Pero tú prometiste que se iba a vengar su muerte y tal vez va a llegar a llevar un poco de tiempo, pero yo sé que él va a pagar. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero yo sé que Alfredo me las tiene que pagar porque también no es justo, se llevó a mi hermana y... Eso. Pero, ¿ya comiste? No, todavía no. Voy a hacer el almuerzo. Bueno. Ay, Dios, qué fue si les engañó a esa señora. Si se piensa de que ella solo hubiera pasear ahí, no voy a ver esa cosa. No voy a decir que yo realmente ya está bajo la tierra y la no piso, ¿no? Por eso me sale con la mía. Pero no va a ser suave, tengo que coger suave. Ay, cómo extraño a mi novia y... ¿Por qué la tuvieron que matar? Lo extraño mucho, pero más me duele que su mamá me esté echando la culpa a mí. Pero yo ya averigüé quién mató a mi novia. Esa fue Flor la que la mató. Le voy a ir a decir a la doña que fue Flor que la mató, que tiene una asesina en su casa. Ay, por fin, por fin, me quedé con todo. Esa tenía su cuarto aquí, los ratos en su ropero. Pero le decía, por fin, todo es mío. Ahora sí ya tengo una mamá que me quiere. Ya hasta le digo mamá y me dice hija. Ahora sí ya me consiente, ya me da de todo. Cambio, si no me daban nada. Pero ahora sí ya lo tengo. Ay, pero ya solo me falta. Hijo, me falta... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta quitarle al novio? Sí, ahora tengo que conquistar a Alfredo porque me tengo que quedar con todo. Ya no va a creer que sí nomás. No, voy a ver qué hago ahorita. Hay que ya... Ay, sí, fíjate que como te contaba, todo me salió a la perfección. Así como todos los planes, todos los planes. Y esa señora ni se imagina que yo fui quien maté a su hija. Es que eso me falta quedarme. ¡Fron! ¿Qué? Con que tú mataste a mi hija. No, ¿qué estás pensando tú, mamá? Eso es lo cierto. No, no. ¿Cómo va a ser capaz de...? Escuché todo. Tú lo acabas de confesar. ¿Cómo es eso posible si mi hija fue la que te trajo acá y ella te quería como su hermana. ¿Por qué me hiciste esto y es mi hija? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? No me toques, Jati. No me estás tocando. Sí, yo lo hice, sí, yo lo hice y qué. Ella me tenía que pagar todo lo que me hizo. ¿Pero qué te hizo mi hija? No te hizo nada. ¿Cómo que no me hizo nada? Siempre todo, todo era para ella y a mí qué. Y tú decías de que yo era también tu hija y no, y no. Solo le consentías más a ella. ¿Pero por qué hiciste eso? Y además ella... Hoy sí lo vas a pagar. Ella se metió con lo que yo más quería que era Alfredo y se metió con Alfredo. Hoy sí lo vas a pagar, vas a ir a la cárcel. ¡No, usted cállese! ¿Usted qué? Usted no va a hacer nada. No puede ser, ¿qué está pasando? No, usted se va a morir. No, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Alfredo, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Doña, ¿está bien? Reaccione, Doña, reaccione. ¿Qué hiciste? Ella estaba matando. Estoy bien, estoy bien. Gracias por salvarme. Porque la quería matar y qué. Tengo que llamar a la policía. ¿Y tú vas a hacer? Quítate, que voy a salir. No, yo no te voy a dejar salir. Agárrate. Agárrala. Salga, salga. Quítate, voy a salir. No, aquí no sale, aquí no sale nadie. Ay, desgracias, pero yo tengo que venir Alfredo. No, no tengo que ver la manera de cómo salir antes de que venga la policía y me lleve. Ay, me dejaron conmigo. Doña, lo siento mucho por lo que pasó, pero bueno que ya se llevaron a Flor. Flor, la cárcel ya se hizo justicia por su hija. Sí, eso es lo que yo más quería, hacer justicia. Y disculpa, porque Flor me dijo que tú fuiste y la verdad yo le creí porque yo no te conocía bien. Yo no sabía que andabas con mi hija, entonces, y a Flor yo la conocía. Nunca hubiera sospechado de ella, pero vaya que todo salió a la luz. Sí. Y gracias a Dios que viniste justo a tiempo antes de que ella cometiera otro delito. Sí, pero no se preocupe, doña. Yo siempre cuente conmigo, siempre la voy a apoyar porque todo es duro para usted, me imagino. Sí, tenía a mi hija, a Yolanda y ahora, y después me quedé con Flor, pero ahora no tengo a nadie, pero lo bueno es que todo salió a la luz y ahora al fin mi hija va a descansar en paz, ya se hizo justicia. Y yo amaba mucho a su hija señora, tal vez usted no me lo va a creer, pero yo sí la llegué a querer tanto, todavía haciendo su muerte aquí en el corazón. Sí, ahora solo tenemos que ser fuerte para superar esto y gracias, gracias por venir. Bueno, yo me paso a retirar. Vaya. Al fin se hizo justicia por mi hija.